El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio para la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla. Cuenta con un presupuesto de 1.300 millones de euros. Estado y Junta aportarán esta cantidad entre 2023 y 2030. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este martes se celebra el Día de San Antón. La festividad en honor a San Antonio Abad, protector de los animales. Y como cada 17 de enero, las unidades de guías, caninos y caballería de la Policía Nacional han recibido su bendición para que el patrón les proteja y gocen de buena salud todo el año. Enseguida les enseñamos este desfile, pero antes los detalles de la reunión del Comité de Expertos del COVID-19 con la Junta de Andalucía. Una reunión que ha tenido lugar este martes tras siete meses sin necesidad de reunirse ante el aumento de casos en las residencias de la comunidad. Se ha recomendado no realizar visitas que no sean necesarias, especialmente si tienen síntomas. El Ayuntamiento destina 4 millones a 30 obras en colegios en 2023 y diseña un plan contra el absentismo que se pondrá en marcha en febrero en zonas de transformación social. En deportes ha hablado en rueda de prensa Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, anunciando varias lesiones en el equipo de cara al partido de la Copa del Rey. Ahora sí, desgranamos la actualidad en cuanto al Metro de Sevilla. El Consejo de Ministros ha aprobado el convenio para la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro. Cuenta con un presupuesto de 1.300 millones de euros. Estado y Junta de Andalucía aportarán esta cantidad entre 2023 y 2030. Ahora queda Soraya Pérez ejecutar las obras. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la celebración del Consejo de Ministros. Se trata de un convenio para la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, presupuestada en 1.300 millones de euros que serán aportados a partes iguales por la Administración Central y Autonómica. Desde ahora solo quedaría la firma y licitación de las obras para que éstas puedan comenzar por parte de la Junta, las cuales, según anunció ayer la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se pretende que comiencen en el mes de febrero empezando por el barrio de Pino Montano. Este ramal técnico une los talleres y las cocheras con la primera de las estaciones del resto del trazado y atravesará el futuro cauce del arroyo Tamarguillo y el arroyo Ranilla. En este sentido, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, desvela que el Gobierno de España podría acelerar las obras de la línea 3 si la Junta quiere. Y también quiero trasladarle la posición por parte del Gobierno de España, que me ha trasladado la ministra en el día de ayer, que más allá del plazo de ejecución que está previsto en este momento, si por parte de la Junta se quieren acortar los plazos, y eso supone aumentar la financiación que está prevista inicialmente en cada uno de los años y concentrarla más para acelerar la ejecución de las obras, pues la ministra de Hacienda me ha trasladado la predisposición a acelerar y reducir el tiempo de ejecución de la línea 3. Siendo consciente, me trasladaba la ministra, del retraso acumulado que llevamos en esta infraestructura tan importante para Sevilla. Por su parte, Andalucía ha registrado el primer caso de la variante Kraken hasta ahora presente en Estados Unidos y que es más contagiosa a las habituales. Un caso que se conoce en el día en el que la Junta se ha reunido con el Comité de Expertos después de siete meses con la pandemia a un lado por el aumento de los casos COVID en residencia. Se ha recomendado no realizar visitas que no sean necesarias, especialmente si tienen síntomas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes nuevas medidas para combatir la propagación del COVID-19 en residencias de mayores de Andalucía. Así lo ha anunciado tras la reunión del Comité de Expertos, donde se han abordado medidas preventivas en el ámbito de las residencias de mayores ante el aumento de casos entre trabajadores y residentes. En concreto, Moreno ha adelantado que se ha decidido reforzar la prevención y vigilancia en las residencias. La vacunación y la anticipación son fundamentales. Se deben evitar las visitas a personas que presenten síntomas. No hay que subestimar al virus. Así lo ha señalado Moreno. Se recomienda que también se usen las mascarillas en el interior de establecimientos cuando no se puedan guardar las distancias mínimas de seguridad. Ante el importante repunte de casos en China, la Junta de Andalucía pide al Gobierno que se hagan prueba a todos los viajeros que lleguen del país asiático y no cuenten con ellas. Por otro lado, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, con la que ha abordado la necesidad de desarrollar estrategias de promoción con esta comunidad. Lo ha hecho en el marco de la Feria Internacional, que se celebra esta semana en la capital. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla ha especificado la necesidad de desarrollar estrategias de promoción y comercialización con la Comunidad de Madrid en una reunión con la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la capital. A Sevilla le viene muy bien y le interesa ese turista de larga distancia que utiliza Madrid como puerta de entrada. Por cierto, para eso es también fundamental que tengamos la conexión ferroviaria a Aeropuerto Santa Justa. Por otro lado, Sanz se lamenta de que Sevilla no tenga un stand propio que represente y promocione la ciudad en Fitur. En la feria de turismo internacional más importante del mundo, Sevilla no puede estar bajo el paraguas de la Diputación. Sevilla tiene que vender una marca, la marca Sevilla. La marca Sevilla es excelencia. Ella tiene que tener un discurso propio, una agenda propia y un espacio propio. Respecto al posicionamiento de Sevilla a nivel internacional, el candidato del Partido Popular ha expresado que Sevilla no hace los deberes y, según Sanz, el alcalde no sabe posicionar la ciudad al nivel internacional. Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla va a destinar 4 millones de euros en 2023 a inversiones en colegios para la renovación de instalaciones eléctricas, rehabilitación energética, climatización sostenible y sombras, además de la mejora de los patios y de la seguridad de los centros educativos. Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz. Así lo ha detallado el primer edil este martes durante una visita realizada al Centro de Educación Infantil y Primaria Príncipe de Asturias en Torreblanca, uno de los centros en los que el Ayuntamiento ha realizado una inversión en 2022, año en el que, tal y como ha señalado Muñoz, se ha cerrado como el ejercicio con un mayor volumen de inversión de la historia reciente en la ciudad en centros educativos. Para culminar la rehabilitación energética dentro del programa de financiación europea al que tuvimos acceso y que nos ha permitido regenerar, como hemos podido comprobar en algunos colegios, y este es un claro ejemplo, el Príncipe de Asturias, en ponerle una segunda piel en una serie de intervenciones también en el interior de los colegios que van a permitir, sencilla y llanamente, que haya un confort climático, tanto en la época de frío como en la época de calor, para los niños, las niñas y los profesores. Durante su visita, el alcalde ha explicado que los colegios públicos son una prioridad absoluta para el Gobierno municipal, por eso en 2023, y gracias al acuerdo presupuestario, continuará la inversión en aspectos tan importantes como la climatización y la eficiencia energética. Desde hace un mes hemos reforzado la limpieza en este curso con la incorporación de 341 jóvenes contratados con las labores de desinfección y demás en el periodo escolar. Quiero destacar también el programa de agentes tutores que la policía local va a llevar a cabo en una línea de trabajo que se mantendrá durante todo este curso. En este sentido, Muñoz ha desgranado que este programa de inversiones de 4 millones de euros va a permitir intervenir en 30 colegios. Uno de los planes que comenzarán en febrero es el plan de absentismo. En colaboración con el Ministerio de Educación, que está dotado con 3,7 millones de euros para atajar un problema agudo que puede limitar la formación, la educación de los niños y niñas de estos barrios por cuanto el absentismo escolar equivale a exclusión social en el futuro, para reducir el absentismo escolar de los menores entre 6 y 16 años. Igualmente, este programa de inversiones incluye la puesta en marcha de un sistema de mejora de la seguridad en los centros educativos para evitar el vandalismo. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido a los alcaldes de los cinco municipios menores de 2.000 habitantes de la provincia, receptores de los casi 6 millones de euros que la Diputación ha destinado con la ejecución de potabilizadoras de agua en estas localidades. Esta inversión para la ejecución de potabilizadoras y mejoras de infraestructuras de agua en los municipios pequeños supone un paso más para aminorar los déficits en el ciclo hidráulico de la provincia, proporcionando la financiación y la asistencia técnica necesaria para que los ayuntamientos puedan ofrecer a la ciudadanía los servicios públicos de calidad. No solo las potabilizadoras, nosotros hemos puesto un programa para la sequía, para luchar contra la sequía, ahora para las inundaciones. O sea, estamos permanentemente fijándonos en la problemática que tienen los pueblos. Los pueblos beneficiarios de esta subvención serán Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Guillena, el Castillo de las Guardas y la Puebla de los Infantes. Gracias a esta inversión y a esta subvención vamos a poder poner en valor esa depuradora precisamente. Llega para mejorar la cantidad y calidad del agua, abaratar los costes y automatizar las instalaciones. Va a redundar sobre todo en menos costes para dar el servicio, con lo cual va al recibo de los vecinos ese menor coste y además de eso una mayor calidad del agua en un sitio que es un destino turístico. El programa es una línea de inversión del Plan Contigo dotada con 5,99 millones de euros. Más asuntos porque los taxistas andaluces siguen defendiendo con garra su sector frente a los vehículos de transporte con conductor, los VTC. El sector ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía que regula estos vehículos. La normativa fue aprobada el pasado otoño y recogía muchas reivindicaciones de los taxistas salvo limitar las licencias ya existentes, establecer un tiempo mínimo de pernoctaciones y excluir a los VTC del transporte urbano. El sector considera que el decreto favorece a las grandes empresas de VTC como Cabify, Uber o Volt y nace sin memoria económica ni reglamento. Así, la Federación Andaluza de Élite Taxi, en defensa de los 10.000 taxistas que hay en la comunidad, ha presentado el recurso con el apoyo de los partidos de izquierda. La Junta defiende que el reglamento intenta velar por la convivencia de ambos transportes en las ciudades. Y en este sentido hemos preguntado a los ciudadanos y ciudadanas qué opinan de ese aumento de precio y si optan por el transporte en taxi o si se decantan por VTCs. El taxi, bueno, lo suelo coge poco, la verdad. Es normal que tengan que tener una tarifa más o menos, que ellos puedan llevar un sueldo a casa. Que me parece que no, que es un robo. Me lo pienso antes de con un taxi, prefiero irme en el autobús, es más económico. Taxis, sobre todo, uso poco. Si igual que el sube, lo podemos ver, los productos alimenticios van a subir también en el mercado. ¿Es realmente necesario? Sí. Y sobre todo por el tema de, al final, estas personas viven de ello. Me parece lógico, ten en cuenta que todos los crudos han subido, la gasolina, el petróleo, todo, pues que no se van a poder coger taxis. Bueno, yo no cojo mucho los taxis. Cojo más el transporte, el cercanía. Sí, bueno, me parece caro todo, en general. Cambiamos ahora de tema porque los sevillanos y sevillanas ganan de media 2.789 euros menos al año que los trabajadores y trabajadoras de otras ciudades españolas. Además, la mitad tienen un salario de 1.000 euros o menos al mes. Así lo ha denunciado Comisiones Obreras, quien alerta de la situación de precariedad que se ha instaurado en Sevilla. Son datos que recoge el informe sobre rentas salariales y desigualdad en la provincia y que constata los escasos ingresos y la brecha territorial que sufren miles de familias. Tenemos que decir que el salario medio sevillano en 2021 fue de 1.339 euros, muy lejos de la media española, un 13% menos que la media española. Quiere decir que los hombres y mujeres de Sevilla, trabajando en lo mismo, haciendo la misma actividad, ingresan 2.786 euros menos al año que otros ciudadanos de otros territorios de España. Por edades, la brecha territorial también se acusa entre la población joven que gana 1.374 euros menos al año que en el resto del país. Pero es especialmente preocupante en la franja de edad entre 46 y 55 años, donde la brecha alcanza 3.332 euros anuales. En cuanto a los sectores en la agricultura, ganadería y pesca, el salario medio es de 6.358 euros en Sevilla, lo que supone una brecha de casi el 30%. También en el sector de la información y comunicaciones, con una diferencia del 19%. Aristú ha hecho un llamamiento, en primer lugar, al empresariado que ha de actualizar los salarios y a las administraciones, que especialmente en año de elecciones municipales, dice, deben interpretar la realidad de Sevilla. Y atención, porque en la víspera de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, cuando políticos, empresarios y otros profesionales están viajando ya a la capital, la conexión AVE entre Andalucía y Madrid ha sufrido una avería. Ha sido en Toledo y esto ha provocado retrasos de 25 minutos de media en todos los trenes entre Sevilla y Madrid, que han estado parados esta mañana en distintos puntos. Y como cada 17 de enero, las unidades de guías, caninos y caballería de la Policía Nacional han recibido su bendición por San Antón, para que el patrón les proteja y goce de buena salud todo el año. La festividad se iniciaba a las 11 de la mañana con un desfile de ganado por el centro de Sevilla, que ha comenzado en el Parque de María Luisa y ha finalizado su recorrido en la Plaza de España. Desde el pasado año, la celebración del acto se hizo extensiva a otras corporaciones, entre las que destacan la de la Unidad Militar de Emergencia y ALA 11 de Morón de la Frontera o la Guardia Civil de Sevilla. También ha contado con la asistencia de la unidad de la SEADA de Morón de la Frontera de la Base Aérea de Tablada y las unidades de la Policía Local Montada de Málaga y Córdoba. Junto a la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional, hemos podido ver a la de la Policía Local del Viso del Alcor, en representación de los canes que prestan servicio público, junto a sus guías y a la Unidad de Rescate de Bomberos de Sevilla, junto a los centros militares de Cría Caballar de Ecija y Jerez de la Frontera. Nuestro día a día al final es con ella siempre, con el perro siempre. Estamos todo el día, nos ocupamos de su limpieza, de su adiestramiento, de la vida rutinaria con ella. Al final, aunque sean perros de trabajo, la relación que forja con él, después de tantos años, es como un miembro más de la familia. Tenemos que trabajar con ella, crear un vínculo muy grande con ella, con el perro, para que nos pueda ayudar en la misión que tenemos para que nos ayude. Conocemos ahora la actualidad de las cofradías de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. El Cristo de las Almas de la Hermandad de los Javieres saldrá erguido en el Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías. El Crucificado estará entronizado verticalmente sobre las andas cedidas por la Hermandad de Montserrat. Los pies de la talla quedarán a unos 40 centímetros de la base, mientras que el cajillo dejará el suelo a unos 20 centímetros de distancia. Estas andas volverán a llevar a una imagen en el Viacrucis de las Hermandades, algo que, fuera de este acto, ha portado al Cristo de los Desamparados del Santo Ángel y al Señor de la Conversión de la Hermandad de Montserrat. Otra de las imágenes que fueron a la Catedral de forma vertical fue el Cristo del Descendimiento de la Quinta Angustia, eso sí, con unas andas más pequeñas a las de Montserrat. La Escolanía de María Auxiliadora de la Trinidad acompañará musicalmente al Cristo de las Almas en el traslado de ida y vuelta, así como en el rezo del Viacrucis en la Catedral. Por otra parte, una fotografía con un primer plano del Cristo, obra de José Antonio Zamora, ilustra el cártel del Viacrucis 2023. Al lado le sigue un texto que dice lo siguiente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? También la Hermandad ha creado una papeleta de sitio recordatoria, una obra de Jaime Sánchez, donde aparece el Crucificado con varios símbolos relacionado con la propia corporación y la talla. Y nos vamos ahora con una buena noticia, ya que la Virgen de la Soledad de Berenes será coronada canónicamente por el arzobispo de Sevilla el 29 de julio de 2024. La imagen mariana titular de la Hermandad de la Veracruz y Caridad de Nuestro Señor es una de las imágenes más antiguas y representativas del pueblo, tras más de 400 años de historia. La talla, artísticamente, se atribuye en la producción de Luisa Ignacia Roldán, perteneciente al siglo XVII. Bajo el lema, una corona de servicio, fraternidad y misericordia, la Hermandad pretende que la coronación canónica vaya más allá de los actos propiamente de honores, cultos y alabanzas a la Santísima Virgen. Por ello, se creará un proyecto caritativo para completar la coronación de la Virgen. El municipio se prepara junto a la Hermandad del Viernes Santo para celebrar esta efemeride con todo lo necesario para colocar a Berenes en el mapa cofrade y católico durante los días de celebración, según concluye el comunicado que ha publicado la propia hermandad. La noticia fue acogida con gran ilusión y alegría por parte de los fieles y los hermanos de la Veracruz, siendo festejada la noticia con una numerosa pirotecnia. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En muy pocos minutos arranca un partido clave para el Sevilla Fútbol Club, duelo de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Alavés en Mendizorroza. Mañana les mostraremos todas las imágenes de lo que dé de sí, ese encuentro, como decimos, vital para los sevillistas. También juega mañana Copa del Rey el Real Betis y por eso ha pasado hoy Manuel Pellegrini por rueda de prensa, tratando muchos temas, las lesiones, el partido de mañana, la llegada de Apner o la posibilidad de que haya otra venta en este mercado de fichajes. El Fichir tiene una pequeña rotura en el gemelo, mañana no va a estar en condiciones de estar en la lista de citados, así que ya vamos a ver cómo evoluciona de aquí hacia el futuro, así que no podemos decir mucho en este momento cuántas semanas pueden ser. Y Juanmi, que anda con alguna molestia todavía de su operación del tobillo, así que no está por ahora en condiciones de poder jugar un partido de fútbol. Mientras menos bajas tengamos, más posibilidades de alternativa tiene uno como técnico, pero creo que este plantel ha respondido momentos muy complicados, tanto de futbolístico como de lesiones, así que esperamos intentar sacar adelante este periodo donde tenemos alguna baja. Apner es un jugador que no nos puede dar mucho, un lateral de buena técnica, de buena velocidad, joven, se tiene por supuesto igual que todos, tiene que tener un periodo de adaptación, pero en términos generales creo que cumple más o menos con las necesidades que tenemos nosotros en esa posición al salir Alex Moreno. Va a estar mañana así citado para el partido. Bueno, lo veo como un rival muy difícil, yo creo que está siendo una temporada muy buena también, está metido también la liga en el grupo de seis equipos, que estamos con diferencia de dos puntos, si creyendo que jugamos en casa vamos a clasificar a la próxima ronda, también estamos muy equivocados. Todos sabemos la realidad económica del club, si el club necesita hacer una venta que realmente le solucione problemas, se tiene que hacer, como pasó con Alex Moreno. Así que Borja, cualquier otro jugador que realmente el club recibe una oferta importante que soluciona problemas, sí. Por sacarse un sueldo de encima, también lo he dicho muchas veces, no. Así que creo que mientras más mantengamos el plantel que tenemos en este momento, creo que tenemos más posibilidad de intentar pelear contra instituciones, a lo mejor que están más fuertes que nosotros, pero que deportivamente hemos demostrado que podemos hacer la pelea para estar en los puestos de Europa. El entrenamiento verde y blanco ha tenido esa parte negativa por las lesiones de Fekir y Juanmi, que comentaba Manuel Pellegrini, pero también la felicidad por las bromas de Joaquín o por el cumpleaños de Borja Iglesias. Sensaciones encontradas en el Real Betis. Por una parte, las negativas tras las lesiones de Nabil Fekir y de Juanmi. El primero, con una rotura en el gemelo, ha hecho bicicleta. Y el segundo, que arrastra molestias en el tobillo operado, le ha acompañado en el gimnasio. Ninguno de los dos estará en Copa del Rey ante los Asuna. Tampoco lo hará Joaquín Sánchez, que eso sí, a pesar de seguir con su recuperación en el solio, ha estado con sus compañeros y ha aportado la alegría de siempre. No ha parado de hacer bromas en la sesión verde y blanca. Una de ellas, a Borja Iglesias, que cumplía hoy 30 años. Y además de atravesar el tradicional pasillo de sus compañeros, también ha recibido esta cariñosa felicitación del capitán. ¡Venta palitos! ¡Venta palitos, tío! A ver si nos vencemos ahora que podemos. Comentábamos antes que el Sevilla está pendiente de la Copa, como no podía ser de otra manera, pero también del mercado de fichajes. Lucas Ocampos va a ser el segundo refuerzo tras el debate. El argentino volverá al Sevilla tras seis meses cedido en el Ajax de Ásterdam sin ningún protagonismo. En lo que respecta a otras disciplinas sevillistas, importantísimo triunfo del equipo femenino ante el Madrid, club de fútbol y nueva derrota, eso sí, del Sevilla Atlético, que sigue sin levantar cabeza. Se despeja con la cabeza, amigo, le viene a Juanma, la engancha bien, vaya golazo, vaya golazo. Continúa la bajada de las temperaturas para este miércoles 18 de enero en toda la provincia, con mínimas de 6 grados y máximas de 14. Los vientos aminoran para la próxima jornada, alcanzando los 20 kilómetros hora, mientras los cielos se mantendrán despejados. Y hoy nos despedimos de nuevo con Will of Flamenco. La Semana de la Moda Flamenca, que ayer recogió a los diseñadores y diseñadoras más jóvenes con la gala Los Nóbeles. Y con moda nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde, con un resumen de la información local de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. La Semana de la Moda Flamenca La Semana de la Moda Flamenca